Bueno, se han intervenido 85 vehículos, de los cuales 18 son vehículos menores. Más de 80 vehículos fueron intervenidos en horas de la mañana durante el operativo preventivo que se realizó en el cruce El Sancudo. Bueno, el día de hoy ha estado programado un operativo de identificación de vehículos y personas. Es un operativo ya programado desde los inicios del año en las actividades de prevención y seguridad ciudadana que viene realizando el Comité Distrital de Casagrande. Ha intervenido en el operativo la Comisaría Casagrande, los inspectores de tránsito de la provincia de Ascope, los inspectores de tránsito de acá del municipio de Casagrande y personal del área de Serenago de acá. Cuatro de ellos fueron puestos a disposición de la Comisaría de Casagrande por no contar con documentos en regla. Hay cuatro vehículos que se encuentran en la Comisaría de Casagrande para su identificación por diferentes documentaciones que les están faltando. Y el operativo inició en horas de la mañana y acaba de terminar. Estos operativos de prevención de faltas y delitos están tomando los resultados. Las personas ya están portando su documento de identidad. Los choferes que conducen los vehículos mayores y menores también están llevando su documentación. Entonces solamente a cuatro vehículos que han sido detenidos están en la Comisaría de Casagrande para su investigación correspondiente. El jefe del Serenago, Willy Ponce, recomendó a los conductores portar sus documentos para evitar ser infraccionados. Vamos a recomendar que los choferes que conducen los vehículos lleven toda su documentación en regla, así como su documento de identidad. Estos operativos son operativos de prevención en seguridad ciudadana para identificar los vehículos que ingresan al distrito de Casagrande, para identificar a las personas también que ingresan aquí en el distrito. Ustedes saben que últimamente en la provincia de Ascope se han suscitado las últimas semanas muertes. Entonces se están desplazando nuevamente personas de diferentes distritos, también aquí a Casagrande. Entonces hay que identificarlo. Además descartó que se haya intervenido a alguna persona con requisitoria. Hasta el momento que terminó el operativo no ha habido personas con requisitoria. Los operativos preventivos se están realizando para cumplir con el plan de trabajo del Comité de Seguridad Ciudadana.